Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno y les habíamos dicho al comienzo del programa que los íbamos a invitar a transitar y viajar con la imaginación a una ciudad que es maravillosa, que en este caso tiene que ver con Pinamar, por eso estamos en línea con Juan Ibarguren, él es el intendente justamente de Pinamar, ex secretario también de Turismo. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo le va? Romina Suaznavar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está Romina? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, muy bien. Buenas tardes Juan. Bueno, preguntarte primero que es un lugar maravilloso, aquellos que han tenido la oportunidad de conocerlo, es fantástico, pero nos gustaría que nos describas un poco cómo está hoy Pinamar, aquellos que nos están escuchando que tienen ganas de ir a Pinamar, que nos cuentes un poquitito cómo vienen las reservas de la temporada, cómo está hoy Pinamar. Antes que nada, saludos a todos los que están escuchando. Yo ahora sí me encuentro en el despacho del intendente, trabajando con algunos trámites, pero afuera es un día espectacular, pleno sol por suerte, y con mucha gente que está entrando a la ciudad. Recién me mandaban fotos y videos de la Ruta 2, de lo colapsada que estaba para venirse en la costa atlántica, así que muchas personas que están viniendo para pasar año nuevo, muy contentos de que a pesar de la situación, que no es fácil, lo sabemos económicamente, sobre todo, hay mucha gente que nos está eligiendo nuevamente para descansar, para pasar unos días, para desconectar un poco de este 23 que fue eterno casi. Así que acá preparándonos también con muchísimas novedades, preparando la ciudad de la mejor manera para recibirlos, todos los balnearios, los comercios gastronómicos, un montón de actividades culturales, deportivas, para toda la familia, todo listo para poder recibirlos, así que pasen las mejores vacaciones, puedan descansar y por supuesto llevarse los mejores recuerdos de Pinamar para volver. ¿Cómo está en materia de reserva aquellos chalets? Sabemos que las condiciones también han cambiado mucho, Juan, coincidirás conmigo en esto de que ya hay gente que ya no reserva a lo mejor por 15 días o por 3 semanas, sino que también es un turismo un poco más corto, de a lo mejor 4 días, 5 días, una semana y se vuelven y vuelven a ir, a lo mejor dejan pasar una semana y vuelven a ir. Cambió mucho eso en comparación a otros años, o por lo menos pospandemia, Juan. Mirá, vos sabés que ya había cambiado antes la pandemia y se habían acortado las estadías, de alquiler en lo que es hotelería, lo que es casas. Pospandemia habíamos tenido un par de años en los que había aumentado la estadía en lo que es alquiler de casas, muchas empezaban a alquilar en vez de 15 días un mes o en vez de una semana 15 días y lo mismo con las estadías en los holajamientos hoteleros, empezaban a pasar de 4 a 5 a 6. Y hoy estamos hablando que esta temporada sí va a ser, por ahí va a volver a extenderse menos por ahí las estadías en la ciudad, va a ser un público de muchos fines de semana y también sobre todo de mucha demanda espontánea, va a haber muchas personas que están decidiendo en el último momento si se van o no se van, si toman unos días, si se van por el fin devuelven, así que por ahí no reservan pero vienen sin reserva en el último momento. Sí, o sea, pulan con el auto, ven un cartel y dicen, bueno, a ver, pregunto, ¿no? A ver qué onda, a ver si hay lugar. Sí, pero aún así, vos sabés que estamos hoy, ando un fin de semana del 70% de ocupación a hoy, yo creo que va a aumentar estos días la ocupación. Sí. Y la verdad que, nada, entendiendo la situación, es bastante alentador esta ocupación que estamos pidiendo este fin de semana y esperemos que se vaya igualando y aumente en los demás fines de semana. Pero seguramente la ocupación real la tenemos el domingo porque hacemos desde el observatorio turístico un análisis de todos los establecimientos hoteleros, así que estimamos que va a ser más alta todavía. De hecho, localidades como, pongo en contexto, ¿no? Pinamar se compone de, bueno, de la localidad de Pinamar, por supuesto, de Hostende, de Valeria del Mar y Cariló. Cariló es una localidad que ya está arriba del 80% de ocupación. Entonces, nada, yo creo que seguramente en estos días va a seguir aumentando. Y, Juan, digo, el termómetro, ¿no?, de aquellos dueños a lo mejor de algunas propiedades donde todavía están sin alquilar, vos cómo ves la situación, ¿están permeables a lo mejor a bajar un poco el tema del alquiler, del precio, porque está la temporada casi encima y todavía no han podido alquilar, o van a permanecer fijo con un monto, como ellos habían planeado? Mirá, vos decís que en general lo que es alquiler, el 90% de las plazas acá son, digamos, a nivel inmobiliario, son casas y departamentos que se alquilan, en su mayoría el 10 restante, que, bueno, son 30.000 plazas, son hoteleras, pero la mayor parte del turismo que viene a Pinamar, bueno, viene a casas, departamentos. En general hay una buena ocupación, la casa que no se alquila o la usa del propietario, o un familiar del propietario, digamos, es como que al final la gente está y también, por suerte, sale a consumir, sale a los restaurantes, consume actividades y todo. Pero, bueno, ahí están, digamos, son acuerdos entre público y privado, ¿no?, el tema de precios, de casas y departamentos, y, bueno, el que quiera alquilar sí o sí una casa tendrá que regular el precio en base a las posibilidades que tiene el posible inquilino, ¿no? Pero, en general, los alquileres también han levantado en los últimos tiempos, después del balotaje, sobre todo, se empezó a reducir bastante lo que es alquileres de ocupación inmobiliaria y hotelera. Perfecto. Y, Juan, vos creés, digo, que estas medidas, ¿no?, del DNU por un lado, este paquete de ley ómnibus por el otro, ¿está perjudicando netamente al sector turístico? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que hay una situación, hay un contexto. Yo creo que estas medidas, entre todo, eran necesarias, ¿no? Si veníamos con la misma fórmula y íbamos a tener los mismos resultados, creo que estaban tapando muchos problemas con mucha emisión, y creo que no era la solución, ¿no? Seguramente, estas medidas que se están tomando hoy en día traigan un problema a nivel económico. Yo espero, por supuesto, y estoy esperanzado de que a corto plazo se empiece a estabilizar el país como debe ser, ¿no?, con una inflación más estable, o sea, ojalá sin inflación, ¿no?, pero por lo menos no con estos saltos que estamos teniendo en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, que hace que tengamos mucha incertidumbre en los argentinos, los comerciantes, las familias. Es insostenible que los precios suban todos los días y los recursos que uno tiene ahora, los sueldos, los ingresos de un comercio, bueno, las mismas municipalidades sufren, ¿no? Por las necesidades tan grandes, pues, bueno, todo aumenta de manera muy rápida y a veces los ingresos no aumentan de la misma manera, ¿no? Exacto, exacto. Juan, ha sido muy amable por esta comunicación, así que todos nos vamos a... Lo bueno de Finamar es que acá tenemos una gran variedad de alternativas para todo tipo de público, para todo tipo de bolsillos, porque tenemos localidades muy diferentes, como, bueno, Los Cariló, como Los Valerías del Mar, como Sostende, como Espinamar, con diferentes categorías de hoteles, vas a poder encontrar hoteles de cinco estrellas y de una estrella, tenemos alojamientos, casas frente al mar, que, bueno, tienen un precio, por supuesto, que es alto para alquilarlas, pero también tenemos casas sobre el continente, más cerca de la ruta. Hay para todos los gustos de Finamar. El que busa encuentra, no dejen de... De ir. De venir, por supuesto, de meterse en nuestra web oficial, donde van a encontrar todos los canales de información de los hoteles, las inmobiliarias, todos los gastronómicos y todas las actividades en la agenda que va a estar muy movida, así que los que vengan van a disfrutar muchísimo Finamar. Claro que sí, Juan. Ha sido muy amable por esta comunicación con AR15. No, un placer. Igualmente estamos en con él, pero feliz año. Igualmente, igualmente, Juan. Muy feliz año 2024. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Juan Ibarguren, Intendente de Finamar y Exsecretario de Turismo.